Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo, un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a cómo ver el historial de Google Play Store. Y cuando me digo historial me refiero a todas las aplicaciones que se han descargado en tu celular o en cualquier otro celular directamente de Google Play Store. Así ni siquiera estén disponibles o ni siquiera estén instaladas en este momento en este dispositivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a irnos a Play Store. Si tú eres una persona que tiene varias cuentas, pues tienes que dirigirte a la cuenta desde la cual quieres ver esos historiales de descargas de aplicaciones. En este caso, pues esta es la mía personal. Van a irse aquí arriba a la derecha y van a irse donde dice administrar dispositivos y aplicaciones. Y aquí en donde dice descripción general vamos a irnos a administrar. Aquí obviamente nos van a seguir las aplicaciones instaladas actualmente en nuestro dispositivo que lo hemos instalado desde Play Store. Las que están actualmente en nuestro dispositivo presentas. Pero si vamos a esta flechita aquí abajito y damos en no instaladas, nos aparece el historial de aplicaciones que hemos descargado a lo largo del tiempo que tenemos utilizando nuestra cuenta de Google Play Store. Pero si ya hemos deshabilitado o hemos desinstalado cualquier tipo de esta aplicación y ya no la tenemos en nuestro dispositivo o la teníamos en un dispositivo antiguo. Igual eso va a quedar guardado aquí en este historial. Entonces aquí yo empiezo a bajar. Hay muchas aplicaciones que yo no tengo actualmente en mi dispositivo, pero que instalé desde esta cuenta utilizando o en este dispositivo o en otros dispositivos. Entonces desde aquí tú puedes ver dicho historial. Si yo sigo bajando van a haber muchas aplicaciones porque obviamente como todos hemos instalado aplicaciones que hemos podido jugar, usar. Ya sean aplicaciones de juegos, aplicaciones normales de edición o cualquier otra cosa y nos van a aparecer aquí absolutamente todos. Y listo, de esta manera tan sencillo ustedes van a poder ver este tipo de aplicaciones. Incluso pueden ver cuáles son los juegos y otras opciones. Así que bueno, espero que este cortito ya les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.